Parte 2. Cómo llenar una solicitud. Bienvenido a la segunda parte de la serie de inscripción de lotería. Al final de la parte 1, usted creó su cuenta en Skume. En este video, veremos cómo solicitar para la lotería. Para presentar una solicitud, asegúrese de ser el padre o tutor legal del solicitante. Para esta solicitud, necesitará información básica sobre su información de contacto y la información básica de su solicitante. Por favor de no completar una solicitud de lotería para otras familias, amistades o personas que no formen parte de su familia directa. Cada familia requiere su propia cuenta adecuada de Skume y se requiere que cada solicitante presente su propia solicitud de lotería. Al iniciar sesión en Skume, se le pedirá que agregue un estudiante en su cuenta. Haga clic en el botón azul Comenzar para añadir un estudiante. Luego, ingrese el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, el nivel de grado que solicita y la dirección. Y luego, haga clic en Guardar y Continuar. En la siguiente pantalla, seleccionará la solicitud del año escolar 23-24 y hará clic en Inicie. Se recordará a los usuarios que ingresen toda la información correctamente como padre o tutor. Si usted es el padre o tutor, haga clic en Estoy de acuerdo para continuar. El primer paso de la solicitud le pedirá más información sobre su solicitante. Seleccione el grado al cual asistirá su solicitante en agosto del 2023. Tenga en cuenta que algunos campos están etiquetados con un asterisco y son preguntas obligatorias. El sistema no le permitirá avanzar hasta que haya respondido a todas las preguntas requeridas. El segundo paso le pedirá que ingrese el número de identificación de su estudiante o el número de seguro social. Esta información no es necesaria y puede optar por dejarla en blanco y continuar con su solicitud. La siguiente sección hace preguntas sobre la información del padre o tutor principal. En esta sección, se le pedirá que indique sus preferencias de contacto. YesPrep recomienda elegir tanto el correo electrónico como el mensaje de texto. Esto ayudará a garantizar que está recibiendo todas las comunicaciones y actualizaciones para sus solicitudes. En el paso de seleccionar sus escuelas, verá una lista de escuelas para las que su solicitante es elegible. Se requiere que solicite la escuela de su vecindario como su primera opción, pero también se le dará la oportunidad de elegir hasta dos campos adicionales de YesPrep. Las escuelas se enumeran en función de la distancia desde la dirección del estudiante, pero también puede verlas en orden alfabético haciendo clic en el botón Filtrar y Ordenar. Para ver las escuelas en un mapa, seleccione el botón Vista de mapa. Para buscar por nombre, ingrese el nombre de la escuela en el cuadro de búsqueda. Si usted es un padre o tutor que vive en el distrito de Spring Branch con un solicitante en los grados 6 a 12, deberá presentar su solicitud a través del enlace de Spring Branch en nuestra página de yesprep.org. Diga Yes. Ya que elija sus escuelas, puede continuar, guardar y seguir adelante. Los próximos pasos preguntarán si su estudiante tiene un hermano que actualmente asiste a un campus de YesPrep. En caso que sí, elija Sí y ingrese la información solicitada para el hermano y haga clic para continuar. Si no, elija No y guarde y continúe adelante. Repite este proceso en la solicitud para otro hermano o si tiene solicitante de un padre o tutor que trabaje para Yes, igual haga y siga adelante. Al siguiente, se le pedirá que confirme que toda la información está completa y correcta lo mejor que pueda y que usted es el padre o tutor legal del solicitante. Seleccione el cuadro de certificación, firme electrónicamente, guarde y continúe. El último paso, se revisará toda la información de la solicitud y favor de asegurarse que todo lo que esté en pantalla sea completo y sea preciso. No proporcionar información precisa puede dar lugar a una descalificación de la oferta si su solicitante es elegido durante el sorteo de la lotería. Si necesita modificar su solicitud, seleccione el icono de lápiz junto a la sección que usted desea cambiar. Cuando toda la información esté correcta, elija el botón Enviar y presentar su solicitud. Ya que usted haga eso, el sistema la llevará a la pantalla principal donde puede añadir a otro estudiante. Si desea aplicar a otro hijo o hija a la lotería de Yes, agregue otro nuevo estudiante para comenzar de nuevo. Gracias por enviar su solicitud. Le deseamos a usted y a su familia la mejor de la suerte. Para obtener más información sobre cuándo se llevará a cabo la lotería o cuándo enviaremos notificaciones, asegúrese de consultar su correo electrónico o visite el sitio web de www.yesprep.org barra diga yes. Gracias.